Un olor al tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El olor del final de la noche A ver, la palpita es eso Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás Que esto solo se vive una vez Dónde fuiste a parar, dónde estás Un olor al tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada A ver, la palpita es bien fuerte No se va, no se olvida No se va, no se olvida No se va, no se olvida nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez el color del final Del final de la noche Me preguntan dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor al tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Ay, que vuelva por ella Pero fueron las mismas estrellas Que un día Marcaron mis manos Y apartaron la flor Esa flor de mi vida De mi vida Un olor al tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan también las estrellas, me reclaman que vuelva por ella, ay que vuelva por ella. No se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada. ¡Fuertes aplausos! Especialmente los padres de familia que son los que apoyan el talento de sus hijos y que están siempre pendientes de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!